Cuando tú ves un video, por ejemplo, que nosotros subimos a YouTube de un ensayo, lo único que tiene editado es el inicio y el final nomás porque sale cuando tú apretaste el resto. Es lo único que se corta, pero todo el resto es tal como sonó, tal como se sintió, tal como se vivió y así está presentado. No hay otras cosas. Hola chicos, hoy me encuentro en la comuna de Putaendo, en la región de Valparaíso, y vamos a hacer algo muy especial para este canal. Vamos a ir a entrevistar al dúo musical Peces Voladores. Tienen más de 10 años de experiencia en la música, hace 4 meses se conformaron como Peces Voladores y tienen una propuesta musical súper entretenida que espero les guste. La canción se llama El Sol, habla un poco de estar ahí y vivir la vida sin ninguna preocupación y estar siempre. El Sol que está ahí inmutable, que está omnipresente y que pueden pasar muchas cosas y va a seguir ahí. Somos Peces Voladores, para ustedes El Sol. El Sol está, no depende de nada. El Sol está, no depende de nada. No hay ejemplos de ser que se deshasta, se vuelve a irse. No hay tan más, no hay tan más, no hay tan más, no hay tan más, no hay tan más. Tú eres una valida en el silencio y en las palabras y en los sonidos que nos escuchan. No hay tan más, no hay tan más, no hay tan más. No hay tan más, no hay tan más, no hay tan más, no hay tan más. No hay tan más, no hay tan más, no hay tan más. No hay tan más, no hay tan más. No hay tan más, no hay tan más. Genial. ¿Cuándo nace el sol, esta canción? Mira, esto es el año pasado, en 2023. No me recuerdo bien la fecha. Pero a mediados del 2023, en octubre, noviembre, diciembre de 2023, empezamos a grabar los primeros temas que subimos a las plataformas, como Spotify, YouTube, Apple Music y otras plataformas más. Y esta fue la segunda canción que grabamos. Así que podría decirse que es el segundo single. Sí, para el tiempo que llevamos, ensayamos una vez a la semana y creo que hemos conseguido buenas... Suenan bien, suenan bien. Algunas pifias sin ensayar, pero bueno, es parte de tocar en vivo. Y eso nos va dando la experiencia para ir sacando todo este bagaje de canciones del rodaje. Y este, el sol es como parte de un... Teniendo en consideración que hoy día ya no hay disco ni nada, sino que hay plataformas, sería como parte de un primer disco? Sí, la verdad es que nuestra primera intención era como grabar un disco, un álbum de unas 8 o 10 canciones. Pero hoy día con las plataformas, las redes sociales, está más accesible ir grabando canción a canción, ir subiéndola, ir presentándola. La idea es que la gente vaya conociendo nuestra propuesta, nuestro proyecto y en algún momento llegar a grabar el disco. Ahora, estos temas también están grabados en formato demo, con la mezcla, con la grabación, la mezcla, la edición, la masterización que hemos hecho nosotros. Pero en algún momento también nuestra intención es poder invertir algunas lucas para poder grabar un disco con un sonido ya de mejor calidad. O sea, nos desmerecemos la calidad que ya tiene lo que hemos grabado, pero sí nos gustaría presentar una mejor calidad en el sonido. Pero eso tampoco nos va a inmovilizar y tampoco nos vamos a quedar ahí esperando a que llegue ese momento. Porque juntar lucas, igual grabar un disco, no se va a gastar lucas. Bueno, aquí estoy en Putaendo, estoy nervioso porque vinimos a conocer a peces voladores. Así que, jóvenes, preséntense, por favor. Hola, mi nombre es Yuri. Y bueno, soy primera guitarra en peces voladores. En este proyecto que nos permite hacer música, hacer arte, que es lo que nos gusta. Y nos permite también llevar la vida más placentera, llevarla con arte, que es lo importante. Yo soy Jorge, soy el vocalista de peces voladores, guitarra, caja de ritmos. Hacemos varias cosas, el que compone los temas y hace los arreglos. Y con Yuri ahí vamos trabajando también en las canciones, los arreglos, las grabaciones y todas esas cosas. Chicos, ¿cómo nacen peces voladores? ¿Hace cuánto tiempo empezó? ¿Cómo nacen? ¿Cómo se juntan? Yuri, algo me estaba contando, que se conocían hace algo de 10 años, ¿no? Por lo menos 10, 12 años que nos conocimos con el Yuri en otro contexto, en temas laborales. Pero hace como dos años que empezamos a juntarnos para guitarear, de repente un fin de semana, algunas canciones que nos gustaban, ¿sí? Exacto. Por ahí va. Y luego Jorge me muestra las canciones, por ahí por abril del año pasado. Y empezamos a reunirnos a ver qué pasaba. Porque si todo comienza así, con probar las canciones, dar una idea, a ver si nos gustan la temática. Y a mí me encantó las canciones que hacía el Jorge. Y empezamos a buscar ahí, porque Jorge tiene una inmensidad de canciones, deben ser unas 100 canciones por lo menos. Y empezamos a buscar las que nos hacían trabajar de forma más fluida. Y de esta manera empezamos a trabajar en este proyecto y ya tenemos alrededor de 15 canciones. Claro, hay canciones que eran de proyectos anteriores, musicalmente nosotros igual tenemos cierta trayectoria en otras bandas, de cover, o bandas que también intentamos hacer música original. Pero bueno, en el 2020 yo empiezo también con, me lanzo como cantautor con mis propias canciones. Y el año pasado, el 2023, ahí presentándole al Yuri las canciones, lo bueno que le gustaron y pudimos avanzar en eso. Hay canciones, como te decía, que son de proyectos anteriores, pero yo creo que el 80% son canciones nuevas que aparecieron para este proyecto. Y como peces voladores ya definitivamente, noviembre tiene que haber sido, ya nos definimos como peces voladores. Tuvimos otros músicos también que nos acompañaron en alguna parte, que se cayeron, por temas laborales, tiempo, estudios y otras cosas más. Pero nosotros seguimos adelante y seguimos creyendo que esto puede tener resultados. ¿Cuál es el sueño de peces voladores? ¿A dónde quieren llegar peces voladores? Para nosotros es volar lo más alto que podamos. La música que hacemos nos provoca alegría. Eso es lo primero. Hacia dónde queremos llegar no tenemos un límite. Hacemos canciones porque nos gusta hacerlo y vemos que hay otras bandas en el underground que están haciendo un buen trabajo también. Porque también vemos y escuchamos en las radios que esa música que hacían los grandes grupos acá en Chile, voy a hablar solamente de acá, se fueron alejando. Entonces hay otra corriente musical que tomó los espacios y es bueno sumar en el abanico, en este arco iris del arte de la música e ir sumando. Eso es lo bueno. Sí, mira, por el momento es hacer música, sentirse libre, expresivamente, musicalmente. Y en algún momento yo creo que el sueño es poder a lo mejor vivir de esto, porque hoy día nosotros no solamente nos dedicamos a la música, sino que tenemos también nuestros trabajos y otras cosas que hacemos también en el cotidiano, en el día a día. Pero la idea podría ser que en algún momento esto fuera como el principal sustento que tuviéramos en la vida. Hoy día es inversión, 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 tiempo, recursos, dejar de hacer algunas cosas para estar en esto de la música, pero se hace con la convicción de que algo que a ti te gusta y de que te llena y te satisface emocional, espiritualmente, humanamente. El chiquillo, consulta. Peces voladores nace en Putaerlo. Yo conocía a peces voladores tocando en el boulevard de la calle Comercio de Putaerlo. ¿Cómo es la escena musical acá, o en San Felipe, o en Los Andes, de acuerdo a lo que ustedes han podido vivir en este tiempo que ya están trabajando primero o tocando, como Jorge Pulgar, que estaba en las redes sociales como Jorge y Coque Pulgar, después se junta Yuri y arman este grupo? ¿Cómo es la escena musical? ¿Hay movimiento? ¿El tipo de música que ustedes tocan? ¿Ustedes son, por decirlo, un grupo especial entre tantos grupos que hoy día hay? Mira, hoy día, como decía el Yuri, en el underground hay altos grupos acá en la zona, en Putaendo. Sí, hay bastantes bandas que lamentablemente no están en los espacios, ni los lugares como para tocar, o el gusto más popular no está dado en las canciones que hacemos nosotros, las otras bandas que hay. Sabemos de muchas bandas que hay aquí en Putaendo, San Felipe, en Los Andes, pero lamentablemente, si no es un festival, si no es una chaya, o un restaurante que te da el espacio como para poder tocar, no hay más espacios que eso. Y al ser música original es un riesgo constante que uno se la juega para poder dar a conocer su música, pero de qué hay, hay. Conocemos acá a los que están en Putaendo, pero sabemos también que hay más bandas, y que estamos en la misma parada, que uno lleva más años que nosotros, ¿cierto? Nosotros llevamos un, ¿cuánto? Vamos a cumplir un año recién. Vamos a cumplir un año, claro. Hay otras bandas que llevan 7, que llevan 10, que llevan 15 años intentando, y lamentablemente, si no estás en Santiago, o no estás en Viña, o el Paraíso, o en Concepción, en los centros que aglutinan la escena musical, uno prácticamente no existe, pero igual uno hace música, hoy día con esto de las redes sociales, te permite llegar, no solamente aquí en Chile, sino que en otros países, emocionante, por ejemplo, no sé, que uno suba una canción a YouTube, y que te conteste alguien de España, de Sevilla, o que te conteste alguien de Estados Unidos, de, no sé, de Brasil, de Colombia, de México, de Argentina, y que te pongan un like, o que te pongan algún comentario, eso es reconfortante. Ahora, comentarios de chilenos, por ejemplo, no son tantos, pero sí hay más comentarios de gente de afuera. Y eso, igual, como usted decía, o sea, las redes sociales, el YouTube, el Instagram, el Facebook, el Spotify, hoy día, y otras plataformas que existen para la música, permiten que esto se masifique y que de a poquitito vaya creciendo una comunidad. Yuri, antes de empezar la entrevista, me decía que ustedes tienen ciertas influencias musicales, pero es muy amplio. Cuando yo supe de peces voladores, estaban clasificados como rock latino, pero Yuri me dijo, no, somos algo mucho más amplio que de eso. ¿Nos podrías contar un poquito? Bueno, a través de toda la vida, porque la música seguía toda la vida, que tú eres, me acuerdo de chicos, tener mucha influencia en los Beatles, la adolescencia de Eddie Perper, de Led Zeppelin, esa es la música, la influencia que tuve de ellos, grandes guitarristas, Gary Moore, Eric Clapton, esa es la influencia que tengo en la música y todo al final eso se transforma en una información que te queda en tu ADN y cuando haces música eso va aflorando, va aflorando este tipo de música, de aquella música de esos tiempos, los 70, 60, 70, 80, y anterior, porque anterior obviamente que el blues también, que viene de los años 30, 40, desde el Delta, desde el Mississippi, es música, música de raíz, es música que se siente de esta gente que venía saliendo de la esclavitud, de las grandes plantaciones de algodón en el sur de Estados Unidos. Entonces, es toda esa influencia que viene acumulándose, en la que yo por lo menos fui escuchando toda mi vida y a pesar de haber dejado un poco la música por razones laborales, luego uno vuelve y retoma, siempre somos la música como los salmones, damos la vuelta, vamos y volvemos. Y esa influencia es muy bonita porque te permite tener una gran creatividad y la belleza en este arte que es la música. Yo disfruto mucho escuchar a, no sé, a Jojo Ma, tocando su cello, como disfruto escuchar a Alex Zeppelin, o a los Beatles todavía, uno de los mejores grupos de la historia. Para mí, en influencia, yo creo que la música es un universo que te permite conectarte, te permite viajar, y para mí, con la aparición del internet, es escuchar música y tener un banco de música ilimitado. O sea, yo no, ahora que con el internet, yo no me encasillo en escuchar a una banda, en seguir a una banda. Sí sé que hay influencias que uno trae ya en esta bodega que uno tiene en la cabeza en cuanto a la música, como decía Julio y los Beatles, o Jimi Hendrix, The Doors, o otras bandas también, sesenteras, setenteras. Para mí, el ir buscando música siempre, el ir descubriendo música, es fundamental. O sea, yo no me quedo pegado en una banda. A lo mejor esta semana me puede gustar una banda argentina, con Teddud, que está sonando hoy día, o que está en el underground, pero otro día, no sé, puedo escuchar una banda en Colombia, de México, de Estados Unidos, de Inglaterra, no sé, de Filipinas. El otro día estaba escuchando unas bandas indonesias, y todas tienen su música, tienen su historia, y tienen sus sonidos que son bastante interesantes. Si bien también, no sé, en Radiohead en algún momento también, en otro día, no sé, encontrábamos a Claypool, con Teddud, con bandas que nos van haciendo sentido, y que vamos buscando como en esta espiral, no sé, pues vamos a The Cure, y después escuchamos Claypool, y después escuchamos, no sé, Cerati, o después escuchamos a Ricardo Moyo, a Los Divididos, y entonces vamos completando este puzzle con piezas que nos van haciendo sentido y que ojalá se vayan reflejando también en lo que hacemos nosotros. Ahora, la música, como te decía, es un viaje, o sea, uno se pone a tocar y uno viaja y se va, o sea, podemos estar aquí físicamente, pero nuestra alma está vibrando con todas las vibraciones del universo, entonces no nos encasillamos, el día de mañana tú me dices, mira, yo encuentro que a lo mejor van más por el lado, no sé, del rock, no sé, progresivo, o van en lo pop, esa es la etiqueta que a lo mejor tú nos puedes dar, o alguna u otra persona nos puede dar, pero nosotros hoy día estamos haciendo música, y lo estamos disfrutando. Sí, otra pregunta que me nace, escuchando sus temas, y generalmente las letras están inspiradas o hablan de la naturaleza, de la Pachamama, ¿por qué eso? ¿por qué van hacia allá los temas? ¿Qué los motiva a escribir en estos primeros 14 temas que hay? sobre la naturaleza, sobre quizás el cuidado de la naturaleza, ¿qué los jueves a ellos? Mira, habla de hartas cosas, se mezclan hartas cosas, el amor, las vivencias, lo que uno vive en la vida diaria, pero también habla de lo espiritual, de la filosofía, de ir evolucionando como ser humano, de ir buscando respuestas a los problemas que uno tiene, problemas existenciales a lo mejor, buscando respuestas a lo que uno es, para dónde va, y como que los temas buscan un poco reflejar esa búsqueda, y plasmar ojalá también lo que uno va sintiendo en esta búsqueda, o va descubriendo con estas inquietudes que tienen. Sí, bueno, una de las cosas que me llamó profundamente la atención de las letras, la música de Jorge son las letras, porque cuando te das cuenta que tu tiempo es finito, el tiempo del ser humano es cortísimo, o sea, 80, 90 años, no es nada, absolutamente nada, entonces nos damos muchas ínfulas de seres superiores, pero en realidad no tenemos mucha mayor importancia que lo que tiene una flor o un insecto, en los tiempos, ¿no? Cuando tenemos 4.500 millones de años desde que fue la explosión del Big Bang, y te das cuenta que tu tiempo es finito, las letras son muy importantes para transmitir lo que tú eres como ser humano, cuando te das cuenta que el sol está ahí mirándote todo el tiempo a este sol que era venerado por los egipcios, como el reyatón y el dios, ¿no? Era algo que se veía, después empezamos a inventar otros dioses, y muchos dioses como en la India que tienen cientos, en Japón tienen otros cientos de dioses. En nuestro mundo occidental tenemos un dios, supuestamente uno solamente, y eso algunas culturas no lo entienden, que tienen muchos dioses, pero en esa filosofía, en esa forma de transmitir tu mundo interior, las letras explican eso, explican un poco tu pasar en la vida por este planeta que se está moviendo constantemente, como dicen, una nave que está rotando alrededor del sol, y las letras un poco hablan de eso, eso es lo que me gustó, las letras de las canciones, y por eso le tengo mucho respeto a las canciones y las trabajo con esa mirada. ¿Cómo se genera el nombre Peces Voladores? ¿Quién lo genera? Eso es lo más difícil, desde que empezamos con este proyecto, sabíamos que teníamos que tener alguna denominación de origen, y ya, ¿cómo nos vamos a llamar? Esa era la pregunta, ¿cómo nos vamos a denominar o cómo vamos a querer que la gente nos conozca? Entonces, a través del WhatsApp, que lo vemos tarde, mal y nunca, somos de esas personas que nos vivimos esclavizados al WhatsApp, y nos mandábamos ya, oye, ¿qué te parece este nombre? Sí, démosle una vuelta, y pasaron una enormidad de nombres, y en algún momento pasó Peces, y en otro mensaje pasó Voladores, ¿cierto? Claro. Y en algún momento, Yuri me dijo, oye, pero, ¿sabes qué? Hace como harto tiempo atrás, salió Peces y salió Voladores, ¿por qué no los juntamos y ponemos Peces Voladores? Y ahí, oye, ya, pero, sí, puede ser... Claro, y esa disculpa que te interrumpa, Jorge, y empezamos a mirar un poco, y se me ocurrió mirar un video, de estos videos de las redes en Inglaterra, que sé yo, y había unos documentales muy lindos, acerca de cómo escapaban los Peces Voladores, fuera del agua, escapaban y volaban, y crearon esa forma de escapar de los depredadores, por eso se podían desplazar 150 metros sobre el agua, y esto hacía que se escaparan de alguna manera de los depredadores, entonces, Peces Voladores no hacía sentido, porque la sociedad actual en la que estamos siempre como que, a veces nos vemos como que los depredadores siempre están en alguna parte, y nunca te sientes como tranquilo nadando en las aguas, entonces no hizo mucho sentido Peces Voladores. A mí me gusta leer harto también, uno de mis autores favoritos es Richard Bach, en el que escribió Juan Salvador Gaviota, tiene hartos libros aparte de ese, y hay un libro que se llama Ilusiones, y al iniciar el libro cuenta una historia de unos seres, de un pueblo que viven bajo el agua, en un río, y en algún momento uno de estos seres se cansa de vivir en el fondo, y dice voy a subir a la superficie, y todos lo tildan de loco, no eran peces, pero como viven debajo del agua, yo lo asociaba con peces, entonces en algún momento este bicho raro decide salir a la superficie, le dice no, te vas a golpear en las piedras, te vas a morir, y bueno, al final lo logra, sale a la superficie después de haberse golpeado un montón de veces, y haber incluso dudado de su propósito, pero lo logra y desaparece, y después los que quedan ahí lo elevan a la calidad de Mesías, de Dios, y empiezan a tejer leyendas e historias en relación a ese ser que se fue, entonces también un poco pensando en eso, en algún momento compartimos también esta historia, se la compartió el Yuri, no hizo sentido, va en la línea con lo que están las canciones, lo que expresan las canciones, y esta analogía también, en lo natural, en la naturaleza de estos peces que salen a la superficie, escapando del riesgo, del peligro, y que algunos lo logran, ¿cierto? Y también con esta historia se mezcla, y hoy día ya somos peces voladores, mis hijas, tengo unas gemelas de tres años, que ya me dicen los peces voladores, los peces voladores, y un día, no sé, pues estaban viendo una película, y en el logo de la empresa que hizo la película, salían unos peces voladores, y me llamaban, papá, papá, los peces voladores, ya está internalizado los peces voladores. A pesar de tener muy poquito tiempo, cuando habían, ustedes se arman como peces voladores en noviembre, noviembre, diciembre, como nombre. Pero peces voladores, con lo que ustedes hablan, sobre la historia del libro de... Richard Bach. Richard Bach, más lo que nos cuenta Yuri, más los temas de las canciones, y lo que las canciones transmiten, y veo su manejo de redes sociales, su iconografía, su logo, hay un entrelazamiento tan grande de todas esas cosas, que me diría, esta gente no empezó hace ocho menos, hace cuatro meses atrás. Hay algo oculto ahí en la formación, en tener esas letras que valen un sentido, en tener un sentido especial, o sea, el nombre peces voladores, yo lo sumo a las letras de las canciones, claro, queremos escapar, queremos escapar quizás, de lo que nos plantea el mundo, y a su vez tiene una iconografía muy bonita. ¿Ustedes han, eso ha sido inconsciente, o sí han buscado que haya una amalgama de elementos, que los conviertan como en una marca? Sí, miren, en algún momento, incluso en la primera presentación que tuve con el Yuri, inconscientemente, el Yuri iba de negro, y yo iba de blanco. Hay historias también con el tema de la composición, de la creación de las canciones, que tiene que ver con esta búsqueda espiritual también de cada uno de nosotros, y con lo que vamos leyendo de filosofía, somos personas que leemos arte, que buscamos arte, y no nos quedamos ahí estancados, ¿cierto? Pero con el tema de peces voladores, y cómo vamos creando este logo, la idea era como dos seres que uno va, uno vuelve, el yin y el yang, como el día y la noche, como la dualidad, como el piscis, por ejemplo, también si alguien es un poco más astrológico, ¿cierto? Y se va con los signos zodiacales también, pero la idea es cómo estos peces, o estos seres, flotan en el espacio, en dirección al sol, se mezclan todas estas ideas para que nazca esto, o sea, no es tampoco gratuito, es algo que se fue gestando, que se fue trabajando, se fue conversando, era la idea, se compartía la idea, y somos seres que flotamos en el espacio, entonces no en el universo, y ahí es donde están estos peces, y en esta dualidad, hoy día somos dos, si bien también, no sé cuánto, dos semanas atrás, dos, tres semanas atrás, ya tenemos otro nuevo integrante, la idea que en el futuro se sigan sumando más músicos a este proyecto, la formación inicial está pensada en la dualidad, ¿ya? En la dualidad porque, como te decía, o sea, el día y la noche, ahí, es el concepto, y hay una lógica de transparencia ahí, nosotros hacemos las músicas que nos gustan, las letras que nos gustan, y eso se amoldó, y nos llegó ese nombre, peces voladores, entonces, hay una concordancia, en lo que transmitimos, y por eso las músicas también las hacemos de esa manera, y las trabajamos con esa manera, con una vitalidad, y una alegría, ¿no? De transmitir algo que nos emociona, nosotros ensayamos, y dos, tres horas, y se nos pasan volando, como buenos peces, no hay, no existe, no existe otra cosa que no sea, estar preocupado de hacer la música. Dentro de esa dualidad, hoy día, ¿quién compone? ¿Quién arma los arreglos? ¿Quién hace las letras? ¿Nos podrían explicar un poquito, cómo funciona la interna de peces voladores? Mira, las letras, todas las letras de las canciones, las hace Jorge, él las compone, y me las envía, me las envía por WhatsApp, yo las copio, y las trabajo, las trabajo con, en el mismo formato que está, y pruebo muchas, muchas formas de hacerles arreglos, los solos y otras cosas, y luego, las traigo, y las ensayamos acá junto, y decimos, no, mira, eso es demasiado, o eso es muy poco, pongámosle algo más, y después de darle 20 o 40 vueltas, como que la canción se va sentando, y esa es la forma en que trabajamos, las letras, las canciones, y como te dije anteriormente, en este momento, es Jorge quien compone, y las músicas también, en algún momento, seguramente, porque si toda mi vida también compuse canciones, y las tengo por ahí, pero en este momento, estamos trabajando las de Jorge. En eso, igual somos bien minuciosos, somos bien aplicados, en términos musicales, y este es como un trabajo, o sea, si bien es un gusto, lo hace uno con gusto, también es un trabajo, y sabemos que, tenemos que presentar algo de calidad, al público, ahora, nos fijamos, nos fijamos en todo, o sea, a veces, no sé, hay una progresión, en un punteo que hace el Yuri, o en algún acorde que va, ¿cierto? Y hay una nota que no va, y decimos nosotros, ya no, es que, démosle una vuelta, busquemos, no sé, la nota que a lo mejor va, pero se trabajan harto, y como te digo, en este complemento, en esta dualidad, a lo mejor yo soy el que trae la idea, la idea en bruto, y el Yuri el que la va puliendo, con los arreglos que le va colocando en la guitarra. Hay una estructura que ya está preconcebida, y que se trabaja sobre esa estructura, que no es rígida, que en algún momento nosotros decimos, ya sé que esto lo vamos a cambiar, lo vamos a poner acá, ¿cierto? Pero, pero en general la idea está preconcebida, y se van sumando los arreglos que se hacen. Y eso uno lo ve cuando ve el documental de Peter Jackson, con los Beatles, ahí uno ve cómo comienza una canción con los Beatles, que comienza de una manera, cuando la trae Paul o John, y luego termina de otra manera, desde los coros, el fraseo, los solos, comienza de una manera y termina de otra. A veces muy diferente, es muy entretenido ese proceso, es el proceso entretenido de la música. El desarrollo de esas especies voladores, que vuelan tanto. Claro, de la creación en sí. Ahora, nosotros tocamos porque nos gusta primero, porque hacemos música que a nosotros nos gusta, y esperamos también que a la gente que nos escucha, que también les guste, y que podamos coincidir, o podamos conectarnos con las otras personas, para que sientan lo mismo que sentimos nosotros, o de acuerdo a sus experiencias y vivencias, también los asocien con lo que a cada uno les va pasando en la vida cotidiana, pero primero nos gusta. Y si una persona nos escucha, y otra persona nos escucha, y si podemos conectar con otras personas, eso es lo ideal. Hoy día estamos en esa etapa de mostrar todo lo que hacemos, en bruto, tampoco estamos así, con una gran parafernalia, nos mostramos tal cual somos, que por una parte es riesgoso, porque te presenta la intimidad tal como tú eres, y que te puedes poner a crítica, y decir, pero qué onda, pero nos mostramos en tal cual, o sea, no hay dobleces, de los arreglos que hacemos, de cómo tocamos, tú me preguntabas el otro día por el canal, y esa canción es nueva, es una canción nueva, yo la voy subiendo para que quede el registro ahí, y le mando el link al jury, y el jury me dice, sí, o me dice, no, tiene potencial, me dice el jury, va en la línea de lo que estamos haciendo, o no va en la línea, pero la idea es que queden esos registros independientes, que sean caseros, la idea es que esa música se vaya masificando, o sea, hoy día la música, si viene un poco elitista, en el sentido de que son las mismas bandas de siempre, las que están sonando los medios, pero hay mucha música que se pierde en la vida, y nadie la escucha, nadie sabe que existen, a mí, por ejemplo, no sé, yo siempre pensé, o creí que la mejor canción es la que se llevaba el viento, y que nunca nadie la escuchó, pero hoy día como existe este registro, tú con un teléfono, tú lo pones, te grabas, y está esa canción, a lo mejor sonó una sola vez, y a lo mejor la grabaste una sola vez, pero las redes sociales quedó ahí eternamente hasta que se acabe el internet, y va a estar ahí, a disposición de los cibernautas, o de las futuras generaciones, o de las personas que pasen, por el algoritmo que te la presente, y te diga, sí, me gustó, no, no me gustó, y en eso hay completa libertad, para que a uno le guste o no le guste, pero quedan ahí, no es que esta línea que hacemos sobre el agua, se evapore, se difumine, desaparezca, sino que queda ahí el registro, y el registro está para, para quien lo quiera ver, quien lo quiera escuchar, y al que le aparezca, en el momento que le aparezca, en el momento justo, en el momento más inoportuno a lo mejor, pero ahí está. Esta, esta mística que se ve de peseculadores en esta etapa que están haciendo, ustedes desearían, no obstante que me decían que van a incorporar más gente, desearían mantener esta mística, porque yo veo aquí algo muy bonito, en el sentido de que, es, hay grupos, no, no, no debería yo hacer estos comentarios, pero hay grupos que uno escucha y la música pasa, y la gente, los músicos, pasan porque, algo les falta, o son demasiado artificiales, pero yo me doy cuenta que peces voladores, por lo menos estando acá, es de esos, de esos grupos, y de esa música que acoge, uno se siente acogido, ese es el sentimiento, de la música, y esta entrevista con ustedes también, o sea, la mística de ustedes es, es un grupo muy, muy intimista, lo siento yo, pero no en un sentido negativo, sino en un sentido que, invita a la gente a, a estar, a sentirse, bien, quisieran ustedes mantener esa mística, a medida que vayan creciendo, a medida que sean más famosos, que los vayan conociendo, han pensado alguna vez, ¿cómo lo vamos a hacer, para mantener esta mística que tenemos? Yo creo que esta mística no se va a perder, hay muchos grupos, aquí en Chile, por ejemplo, los prisioneros, eran tres, Miguel, Claudio y Jorge, y ellos fueron incluyendo a algunas personas en algún momento, pero siempre fueron ellos, los tres, por ejemplo, fueron siempre las cuatro personas que siempre fueron, Cerati, por ejemplo, en algún momento dijo, nosotros necesitamos, en Soda Estéreo, necesitamos más músicos, para la sonoridad que queremos expresar, pero ellos dijeron, siempre vamos a ser los tres, o sea, no van a haber más que tres personas, en Dividido, por ejemplo, el Ricardo Moyo, con el bajista, que no me acuerdo cómo se llama, son dos, que venían de Sumo, y de otras historias, y tienen un baterista, con el que están tocando, hace 20 o más años, y todavía, Dividido, se sigue considerando, Ricardo Moyo, y el bajista, o sea, y el baterista, aunque llevan millones de años con ellos ya, se sigue sintiendo todavía, como que el artista es invitado, es la banda, entonces, yo creo que en este proyecto, la idea es que no se pierda, esa mística, que tenemos como banda, en esta dualidad que tenemos, que las otras personas que aparezcan, se sumen, y vayan complementando el proyecto, y ojalá que también vayan viviendo, esta idea de hacer música, y que no se pierda. Claro, nuestro propósito, es hacer música, eso, y pasarlo bien, ahora, no tenemos 20 años, cuando uno tocaba los 20 años, cuando, me encantaba tocar The Cure, y hacer algunas versiones, en Santiago, era otro, era otro personaje, estamos en la etapa ya madura, la etapa en que nos gusta hacer la música, y lo hacemos, de forma honesta, y con la claridad, de que la gente, está necesitando, letras mejores, ¿no? Una poesía, un poquito más trabajada, entonces, creo que, hay un mundo, hay una cantidad de personas, que están buscando algo diferente, como te digo, Peces Voladores, una banda que viene a sumar, al arco iris, de lo que es la música, y esperamos que a la gente les guste, nos encantaría que, nos pudieran dar una oportunidad, y mostrar lo que estamos haciendo, de forma honesta. ¿Cuáles son los proyectos, para el 2024, de Peces Voladores? ¿Qué quiere lograr este 2024, Peces Voladores? En primera instancia, seguir grabando canciones, seguir haciendo algunas mezclas, seguir subiendo canciones, a las plataformas, estamos en etapa de difusión, del proyecto, hemos estado, ya en algunas entrevistas, en algunos canales de televisión, bueno, hoy día contigo también, que se agradece, el poder hacer esta entrevista, sonar en las radios, ya hemos estado sonando en algunas radios, acá en los Andes, el otro día en Valdivia, en una radio online, a través de nuestros canales de difusión, pero la idea primero, es seguir grabando, y seguir tocando, ojalá llegar de aquí, a fines de año, ya con el álbum, o con el disco, con los temas grabados, ¿cierto? Y seguir tocando, salir a lo mejor a otras ciudades a tocar, así que bueno, la invitación, no estamos autoinvitando, si alguien quiere invitarnos también, allá podemos estar, pero eso, o sea, tocar, ensayar, grabar, seguir difundiendo, y seguir tocando en vivo. ¿Se vienen tocatas próximas, para la gente que nos puede interesar? Sí, mira, tenemos, el otro día, hicimos amistades, con un restaurante, acá cerca, donde hemos estado tocando, y está la posibilidad, que sigamos tocando una vez al mes, en ese lugar, ya, así que, eso está por, por una parte, pero igual también estamos buscando otros espacios, para, para ir tocando. ¿Cómo la gente nos puede ubicar, hoy día, el que quiere escuchar, peces voladores, nos pueden, nos pueden encontrar, por qué nombre, cómo, yo, marco YouTube, marco Spotify, y los encuentro. Hoy día, nos pueden encontrar en YouTube, en, arroba, Jorge Coque Pulgar, nos pueden encontrar en Spotify, también, como Jorge Coque Pulgar, en Instagram, nos ubican como, peces voladores, esas son como las tres, plataformas, en las que estamos, fuertemente trabajando. ¿Por qué Jorge Coque Pulgar? Porque esto ya tiene, una historia, tiene un historial, tú sabes que vivía con el tema, de las visualizaciones, ya hay gente, que me sigue en mi canal, y que, y que ya va sonando, no sé, pues hay canciones que tienen, mil quinientas reproducciones, otras que tienen, no sé, cuatrocientas, otras que tienen ochocientas, entonces, como para seguir en la misma línea, como empezar de cero, he arriesgado, entonces, como ya esto, mi proyecto anterior, como cantautor, ya tenía un, un cierto tiraje, un bagaje, entonces, la idea de aprovechar esa, ese nicho, o esa, eso que ya habíamos ganado, y sobre eso, seguir construyendo, ¿ya? Pero, si alguien se quiere comunicar con nosotros, a través del Instagram, peces voladores banda, y de los canales que te mencionaba anteriormente. Voy a hacer algo, que quizás lo deberíamos haber hecho al principio, después yo lo edito, que se, bueno, se van a presentar de noche, y empezamos de día, bueno, algo, algo haremos, eh, preséntense, vamos a, no sé cómo hacer esto en este momento, pero preséntense, yo después lo haré. Jorge Coque Pulgar, eh, músico, con harta trayectoria musical, acá en la zona, hoy día, en este proyecto, peces voladores, donde, soy quien, eh, hace las canciones, está en la guitarra, las canta, que, por hoy día, tenemos al, al, al baterista incógnito, ahí, que es, que es nuestra caja de ritmo, y, mi compañero, acá. Y, bueno, mi nombre es Yuri, y, también, de toda la vida, haciendo música, por diferentes lugares, y, esta vez, aquí, asentado, en esta zona, maravillosa, de, de Puta Endo, y, bueno, gracias, Brian, por, por, por invitarnos, gracias, por tu entrevista, y, y, seguramente, vamos a seguir viéndonos por ahí, y escuchando. Sí, vamos a seguir viendo. Dentro de nuestros conceptos, está, lo orgánico, que esto sea orgánico, que se sienta, como algo de verdad, no maqueteado, no preparado, cuando tú ves un video, por ejemplo, que nosotros subimos a YouTube, de un ensayo, lo único que tiene editado, es el inicio, y el final, nomás, porque sale cuando tú apretaste, el, 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 es lo único que se corta, pero todo el resto, es tal como sonó, tal como, como, como se sintió, tal como se vivió, y así está presentado, no, no hay otras cosas. Sí, es como tocar en vivo, en vivo, tú no puedes, nunca estar sonando tan bien, había grupos, incluso, de los grandes cantantes norteamericanos, que decían, a mí no me gusta este grupo, porque suena igual, de como fue hecho el disco, en estudio, suena exactamente igual, entonces, se ciñen, a, a algo, a una estructura, que no te deja disfrutar la música, ¿no? Entonces, eso que tenemos los occidentales, de, de que todo tiene que ser perfecto, y en esta sociedad, en que la persona tiene que ser perfecta, no, se le exige mucho, a cierto género, que tiene que ser perfecta, de esta manera o la otra, en las culturas asiáticas, como las japonesas, o las chinas, la imperfección, es parte de la belleza, entonces, cuando tú, claro, ahí está la gran diferencia, la gran diferencia, de, de cómo vivimos, y cuál es nuestra, forma de ver la vida, pero aquí estamos tan acostumbrados, al éxito, y que todo sea perfecto, pero no somos seres perfectos, entonces, nos morimos en busca de un éxito, somos personas perfectibles, que vamos hacia, buscando la perfección, pero nunca la vamos a alcanzar, o sea, y eso es, mostrarnos naturalmente, cómo somos, orgánicamente, y cómo se va viviendo, y cómo se va sintiendo, y hacer dinero. Ahí tuvieron a peces voladores, se nos hizo de noche, le hemos quitado demasiado tiempo, así que, por favor, suscríbanse, denle like, y sigan a peces voladores, voy a dejar sus redes sociales, en la caja de comentarios, para que lo puedan seguir. Muchas gracias, chau, chau. Chau.